El día de hoy el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial CENATI tiene el placer de dar inicio a la conferencia tecnológica sobre transformación digital en la industria la cual se encuentra dirigida a todos los instructores de nuestra institución a quienes le damos la más cordial bienvenida esperando alcanzar los objetivos planteados con la finalidad de brindar conocimientos actualizados acerca de todo aquello que ha significado el advenimiento de lo que es Industria 4.0 la cual nos permite una producción más flexible y mucho más modular a través de equipos de producción que se adecúan al entorno de trabajo así como contar con tecnología de automatización Para ello damos el pase al colega Juan José Vázquez especialista de la formación inicial de la Escuela de Tecnologías de la Información quien ha organizado este evento recibiéndolo con un fuerte aplauso La finalidad de esta conferencia es ponernos en contexto y complementar nuestros conocimientos referente a la transformación digital en la industria Entonces damos inicio a la conferencia y le voy a dar el pase a nuestro gerente académico Senati para quien pida unos fuertes aplausos Señores representantes de Bosch, de Microsoft, Siemens, Rockwell y Cisco Estimados colegas, muy buenos días con todos Es un honor estar con ustedes el día de hoy para compartir estas nuevas tecnologías que se están aplicando en la industria y que tienen una fuerte implicancia en el desarrollo de la formación profesional Hace algunos años iniciamos en el Senati la incorporación de las tecnologías digitales aplicadas a la industria Las iniciamos a través de la actualización, de la modernización de algunas carreras implementación de nuevas carreras por ejemplo, mecatrónica industrial o mecatrónica automotriz y revisando otras como electrotecnia, todas las carreras de electrotecnia pero también a través de la implementación de una nueva escuela que era la Escuela de Formación en Tecnologías de Información Esta escuela se ha venido desarrollando a través de 10 carreras profesionales fuertemente vinculadas con el desarrollo de las tecnologías digitales aplicadas a la industria En este contexto, hace muy poco tiempo, iniciamos la implementación del primer laboratorio de Industria 4.0 en Latinoamérica, el laboratorio Bosch Lo hicimos con el apoyo de la empresa Bosch, Cagacasa Matriz y su representante en el Perú Tenemos aquí a Thorsten Kornel, que representa a la empresa y fue uno de los principales motivadores de esta implementación Les pido un fuerte aplauso por favor para él, para Bosch Igualmente, en este camino de incorporar las nuevas tecnologías buscamos fortalecer las alianzas con Microsoft con Siemens, con Robwell y Cisco porque al final todas las tecnologías se complementan, potencian el desarrollo de la transformación digital en la industria Con todas estas empresas y otras más, hemos venido desarrollando alianzas, convenios que dan soporte y mejoran la formación profesional y poco a poco están logrando la transformación digital de la industria en el país Esto porque es importante que eso se avance, se desarrolle porque la industria va en esa dirección en todas partes del mundo Es importante hacer una breve retrospectiva para darse cuenta de la importancia de esto, de este desarrollo hoy Un poquito de historia En los años 60 se inicia un proyecto que se llamó el ARPA que luego se convirtió en el ARPANET que fue el inicio, la semilla de lo que hoy es la internet o el internet En los años 90 se inicia, digamos, masivamente la aplicación del internet y poco a poco fue calando en diferentes ámbitos Primero, transformó las comunicaciones No sé si recordarán la mayoría, pero supongo que sí hace algunos años atrás era muy difícil comunicarse y si queríamos enviar una comunicación escrita, pues excepto que tuviéramos el fax, el único camino era el correo y tomaba algunas semanas o meses lograr una comunicación efectiva El teléfono era casi inaccesible y todo eso ha cambiado Hoy en día sabemos la importancia de las comunicaciones y cómo ha revolucionado el desarrollo de la tecnología y la ciencia a nivel mundial También ha habido un fuerte impacto en el entretenimiento Si ustedes recuerdan, hace muy poco tiempo uno tenía que contentarse con lo que veía en la televisión Hoy en día uno puede elegir qué contenido ver puede elegir cuándo verlo, cómo verlo y en la forma que quiere verlo Eso ha cambiado radicalmente la industria del entretenimiento También ha transformado la banca Sabemos los cambios que se han producido en todas las tecnologías digitales aplicadas a la banca que hoy en día le llamamos banca electrónica y ha revolucionado completamente los negocios financieros en el mundo También ha hecho una importante transformación en el comercio Hoy en día es tan sencillo hacer una compra internacional que antes era casi inaccesible ¿Eso por qué? Por el negocio electrónico, el comercio electrónico, el comercio por internet Ha transformado el marketing y la publicidad Hace muy poco tiempo, si queríamos conocer los hábitos de consumo de una población había que hacer estudios de mercado individuales entrevistas, levantamiento de encuestas Hoy en día se analiza la data de toda la información del comercio o la compra que ustedes realizan en cada negocio Y eso nos da el hábito de consumo de cada persona, de cada comunidad, de cada población Ha transformado radicalmente toda la parte de mercadeo toda la parte de estudios de mercado, de marketing y la publicidad Igualmente ha transformado la logística Toda la cadena de suministro ha subido cambios radicales Hoy en día la logística se puede seguir en tiempo real y eso ha facilitado enormemente el comercio y la industria a nivel mundial Bueno, y recientemente está transformando fuertemente el transporte Los colegas que estuvieron hace unos días en la feria de consumo electrónico que se produjo en Las Vegas, en la feria mundial pudieron apreciar ya los primeros vehículos autónomos circulando por la ciudad Ya no estamos hablando de vehículos a gasolina o diésel o híbridos sino vehículos eléctricos, autónomos, que pueden funcionar sin conductor Eso era una premonición hace unos 10 años atrás Fue casi una certeza hace 5 años atrás y hoy día es una realidad Eso que va a transformar, va a transformar toda la formación profesional en mecánica automotriz Igualmente está transformando la industria Y es el motivo de la reunión del día de hoy Cómo las tecnologías digitales se van incorporando en la industria Qué impactos van a tener y qué retos tenemos nosotros como formadores para formar a los futuros profesionales y técnicos que se van a incorporar a esta nueva industria Para hablarnos sobre esta transformación digital nos va a acompañar Thorsten Kornel con un tema muy importante que es la implementación del concepto en los mercados emergentes La industria 4.0 Microsoft, Alex, le bienvenu Transformación digital en la industria y la responsabilidad en hacerlo realidad Creo que Microsoft es una de las empresas que a nivel mundial tiene bastante contribución en el desarrollo de la aplicación digital que se aplica en la industria Siemens, señor Alberto Valle nos hablará sobre la digitalización en la industria 4.0 Siemens es una empresa que a nivel mundial ha desarrollado tecnologías industriales de alta gama de tal manera que ha permitido o ha facilitado la transformación digital en todos sus contextos de la industria Igualmente, Rockwell, el señor Miguel Urihuela nos hablará sobre la empresa conectada y finalmente, por parte de Cisco la señorita Gabriela Neira nos hablará del internet del todo conectando a lo no conectado Y hablando de internet del todo ya sabemos que hay ya una estimación que para el año 2020 tendremos aproximadamente 50.000 millones de objetos conectados a internet ¿Esto por qué? Porque se está propiciando que a nivel global todos los elementos todos los consumidos los equipos de consumo y los equipos industriales se conectan a internet De eso nos van a hablar el día de hoy y para ello les pedimos un fuerte aplauso a nuestros partners tecnológicos que nos hablarán sobre estos cambios en la industria Muchas gracias y que esta jornada sea de utilidad para todos nosotros Muchas gracias ¡Gracias!